¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a preparar es un delicioso helado de dos sabores. Helado de galletas, que en este caso van a ser galletas Oreo o galletas Tritón, que son las que voy a ocupar, que son casi iguales a las Oreo. Y vamos a hacer helado de chocolate. Lo vamos a hacer separado. Aquí tengo una cajita de 200 ml de crema para batir. Es la misma que usamos en el video anterior de los otros sabores de helado. Y vamos a batirla a un punto medio. No tan montada del todo, un punto medio, porque después le vamos a agregar la leche condensada y el chocolate. Así que vamos a batir hasta un punto medio. Bueno, entonces aquí ya la crema está semi-batida. Entonces ahora lo que voy a hacer es, aquí voy a agregar media lata, porque vamos a hacer media lata para cada sabor. Voy a agregarle 3 cucharadas, aproximadamente unos 60 gramos de cacao amargo en polvo o coco amargo, chocolate amargo, como lo conozcan. Voy a mezclar esto muy bien y lo voy a agregar a mi crema y voy a seguir batiendo. Entonces vamos a agregar toda esta leche condensada que hemos revuelto bien con estas 3 cucharadas de chocolate o cacao en polvo. Y vamos a seguir batiendo. Hasta que nos quede firme. Bueno, aquí está listo el chocolate. Si ustedes lo quieren más, más color, más intenso de chocolate, le agregan más cacao amargo. Pero a mí no me gusta tanto cacao amargo, entonces yo lo hago con esa cantidad. De sabor queda bastante bueno, pero el color no es tan intenso. Entonces yo esto ahora lo voy a llevar al congelador toda la noche o mínimo 6 horas. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro segundo sabor. Vamos a agregar exactamente igual la crema. Estos son 200 mililitros. Si ustedes quisieran solo de chocolate, harían 400 mililitros de crema. El tarro completo de leche, como el helado básico que les enseñé. La cucharada de vainilla y tendrían que doblar las cantidades del cacao amargo. Le tendrían que poner una... En vez de ponerle 3 cucharadas, pues le ponen unas 5 más o menos y lo prueban. Si quieren solamente es chocolate con toda la cantidad de crema. Y como se llama, vainilla. Y podrían poner también galletas, como en este caso. Que yo las molí así un poco, no las molí finito, sino que las trituré un poquito. Voy a batir esto a un punto casi... Voy a agregar ahora, ya la crema la tengo a medio punto. Unos 3 cuartos de extracto de vainilla. Y voy a agregar la leche condensada. Y voy a seguir batiendo hasta que ya esté firme. Bien, entonces ahora voy a agregar toda mi crema aquí. Y voy a mezclar bien con las galletas que, como te dije, trituré con un pisador de papa. ¿De papa? Sí. Le puse, le pasé por encima y ya está. Ahora voy a mezclar. Y voy a hacer lo mismo que con el otro helado. Lo voy a llevar al congelador. Y ya mañana en la mañana estarán listos ambos helados. Entonces, mañana en la mañana, los vemos, los probamos. Y listo. Y ustedes los preparan en casa. Y bien, aquí están los heladitos. Están listos, como pueden ver. El de chocolate y el de galleta. Entonces ahora los vamos a servir. Vamos a servir uno y luego el otro. No los vamos a mezclar, aunque sí podríamos hacerlo. Pero ya es cosa de gusto. ¡Gracias! 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 Y aquí están terminados nuestros heladitos ricos, cremositos, exquisitos. Espero que los puedan ver. Se ven deliciosos. Vamos a probarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ¿qué creen que les diga? Están demasiado ricos estos helados. ¿Ustedes creen que me pueda comer yo estas dos copitas? Yo creo que sí, porque la verdad es que están tan, 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 tan ricas. Creo que no me las voy a poder comer las dos. Pero por lo menos este chocolate no me la quita nadie porque me la voy a comer y me la voy a disfrutar con todas las ganas del mundo. Prepara tus helados en casa. Prepara los sabores que quieras. Vamos a seguir haciendo helados y vas a ver que vamos a conseguir sabores espectaculares. Te invito a que compartas esta receta. Si te gustó, te invito a que compartas el canal y que te suscribas, por supuesto. Sígueme en Twitter, Instagram. Cuídate mucho. Si quieres ver mis recetas escritas, recuerda seguirme en mi blog. Aquí abajo te dejo también el link para mi blog. Y bueno, eso. Te mando millones de besos. Cuídate muchísimo, muchísimo. Te quiero gigante del porte de un buque, pero mucho más grande que un buque. Cuídate mucho. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.